Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un lector. Mi nombre es Cristian Verón y como dice el título del vídeo, hoy vamos a ver los relatos de Sebastopol de Tolstoy. Esta es mi edición, es una edición de espasa, de tapa dura, muy bonita. La tengo hace muchos años, creo que la compré cuando estaba empezando a estudiar el profesorado de lengua y literatura, y desde entonces, bueno, me acompaña en mi biblioteca. Los relatos de Sebastopol de Tolstoy están situados en medio de un conflicto bélico real que sucedió entre 1853 y 1856, que es considerado por Orlando Figués como el primer conflicto internacional moderno, es decir, la primera guerra que tuvo características de ser internacionalista o internacional, si lo queremos decir así. Y que involucró por un lado al imperio ruso del zar Nicolás I y por el otro al imperio otomano, a Francia, a Inglaterra y en menor medida al reino de Piamonte. Fue una guerra terrible, devastadora, de la que Tolstoy participó siendo muy jovencito. Él se enlista en una brigada de artillería cuando tenía en ese momento 24 años. Se enlista por seguir a su hermano. Él había acompañado a su hermano al teatro de operaciones y termina siendo persuadido por el hermano y por el príncipe Varyatinsky de entrar en la contienda. Entonces toma una evaluación de aptitudes que creo yo que debería ser lo básico para tratar de darle un cargo y lo nombran en la brigada de artillería de su hermano suboficial y lo agregan ahí. Entonces él parte primero este viaje, digamos, a la guerra de Crimea como acompañante del hermano y termina involucrado como combatiente de la guerra misma. El punto de estos relatos justamente está entre finales de 1854 e inicios de 1855. De hecho el primero de los relatos de Sebastopol está situado en diciembre de 1854 y se llama precisamente Sebastopol en diciembre. Es un relato en segunda persona en donde nosotros asistimos en calidad de testigos a el escenario de la guerra. ¿Y por qué asistimos al escenario de la guerra en ese momento? Porque Tolstoy inicialmente no entra a la guerra como combatiente. Como era miembro de la aristocracia rusa y los rusos solían en épocas del zar cubrir a sus oficiales, es decir, tratar de que no se expongan demasiado, tratar de que los que vayan al frente sean los pobres, los campesinos, los obreros. Entonces él realiza funciones de correo entre el teatro de operaciones y la zona de San Petersburgo hasta que en un momento cansado de ese trabajo de viajar y llevar cartitas y correspondencia y mensajes solicita ser destinado al frente. Esto es el inicio de los relatos de Sebastopol. Esa decisión de Tolstoy va a ser la que va a derivar digamos en los relatos, la que le va a dar el material para los tres relatos que él va a publicar en 1855. Para el momento en que él entra en la guerra, que es 1854, la guerra ya llevaba más de un año y pico, más de un año y medio, casi dos años, porque él entra en el teatro de operaciones en noviembre de 1845. Y rápidamente se incorpora a las filas pensando que lo van a mandar al frente de batalla de entrada y terminan destinándolo a una posición menor en una ciudad que queda casi en el centro de Crimea, a varios kilómetros de lo que sería el frente de batalla, en la ciudad de actualmente Sinferopol. Ahora bien, en esa cercanía de la ciudad Tolstoy se aburre y como se aburre se pone a hacer lo que ya hacía de más joven que era jugar. Juega los dados, juega las cartas con otros oficiales y de vez en cuando se escapa de la vida del cuartel y se refugia en Sinferopol en las tertulias de oficiales que se hacían en la ciudad cercana durante la noche, escondidas de la comandancia militar, etc. Y allí se divierte básicamente tocando el piano para las señoritas, metiéndose en aventuras que no debería y perdiendo casi 3.000 rublos en unos pocos días. Lo interesante de esto, no sé, hago un paréntesis, no sé cuántos son 3.000 rublos de 1854 ahora. Si hay algún ruso viéndome y me quiere dejar un comentario diciéndome la cantidad de plata que equivaldría, la cantidad de dinero a la que equivale esa suma, bienvenido el comentario. La verdad que me parece que debe ser una suma cuantiosa porque empieza a pedir préstamos desesperado por la cantidad de plata que había perdido y en un determinado momento, como castigo, los superiores lo mandan finalmente al frente de batalla. Él estaba muy cansado de estar ahí supuestamente y él mismo solicita esto. Pero además de que lo solicita, los oficiales del Estado Mayor del Ejército ya venían viendo que estaba a punto de meterse en un problema más grande, mandarse una. Entonces deciden sacarlo de las cercanías de Sinferópolis y de la inactividad y enviarlo directamente al centro de la batalla en el sitio de Sebastopol. Como ustedes saben, a mí me encantan los mapitas, así que les traje un mapa de... en el extremo superior izquierdo se puede ver lo que es la península de Crimea en ese momento y abajo se puede ver lo que es la estructura defensiva de la ciudad y también un esquema de dónde están los franceses, dónde están los británicos, dónde están las fuerzas rusas, cuáles son las baterías y fortificaciones y dónde sucedieron las principales batallas. Ahora bien, dentro de ese tiempo que Tolstoy pasa en el frente de batalla va a ir atravesando distintas evoluciones en su temperamento. Él inicialmente lo destinan a una batería defensiva una batería es, para aquellos que no lo sepan, un punto fortificado lleno de lo que son cañones apuntando de manera defensiva a las trincheras enemigas o a las posiciones enemigas y se lo destina a el reducto número 4, si mal no recuerdo que es un reducto con una serie de cañones y tres equipos para atender, digamos, lo que es el reducto defensivo. Tolstoy inicialmente no le gusta estar ahí, se molesta, o sea, estaba molesto cuando estaba en Sinferopol y lo único que hacía era cortejar señoritas y tocar el piano pero ahora en el frente de batalla está también molesto ¿por qué? porque no se halla. Encuentra que sus subordinados son groseros son gente inculta, que no le hacen mucho caso y arranca, como decimos nosotros, con el pie izquierdo para con su tropa entonces va a tener algunas rispideces, algunos roces hasta que logra acomodarse en el mando lógicamente los soldados que ya estaban ahí y que fueron relevados de su oficial al mando para ponerle un niño, para ellos, digamos que encima era de la aristocracia y venía de un lugar bastante lejano la verdad que les molestaba a los hombres entonces inicialmente no lo reciben muy bien esto se puede ver en algunas partes de los primeros dos relatos de Sebastopol porque hay una especie de prejuzgamiento inicial sobre los soldados como de que estos son tontos, son incultos, etc. esta presunción, de todas maneras, va a ser compartida por los enemigos de Rusia de hecho, los franceses, los británicos juzgaban que los rusos eran evidentemente mucho menos preparados que ellos para la guerra y mucho más brutos entonces subestimaban a menudo al enemigo y eso los llevó a no poder penetrar durante 11 meses en la ciudad y a perder batallas, a perder mucha cantidad de hombres de hecho, en todo momento ellos pelean con superioridad numérica y no pueden penetrar en la ciudad los británicos, los franceses, los otomanos y los de Piamonte suman una fuerza total expedicionaria de casi 400.000 hombres mientras que los rusos que había en la ciudad de los cuales creo que había entre 10.000 y 13.000 marineros de la flota del Mar Negro y el resto eran soldados eran 30.000 defensores o sea, era una fuerza muy pequeña pero las defensas eran formidables y de hecho, si nosotros leemos el primero de los relatos de Sebastopol Tolstoy nos da en un recorrido, digamos, por las trincheras un panorama bastante interesante sobre cómo son las defensas cómo son los soldados cómo es el frente de batalla esto para él también era nuevo entonces, en sus momentos de descanso iba tomando los apuntes que le permitieron escribir los relatos ahora bien después de esta primera de este primer inicio malo digamos, para con su tropa él trata de acomodarse sin embargo en ese tiempo en el que trata de acomodarse cae enfermo sufre hambre sufre frío ve a los hombres morir digamos, alrededor suyo se asusta siente miedo es algo normal es una persona de 24 años que de repente se encuentra con la crudeza de la guerra y la lucha por la supervivencia y no está preparado para ello porque además él no era un cadete del liceo militar no era un soldado de carrera no era alguien que había ido a la escuela de artillería en San Petersburgo era alguien enganchado y enrolado en el medio del camino porque el hermano y el príncipe le dijeron che, ¿por qué no prestas servicio a tu patria? entonces lo que tenemos que comprender es que Tolstoy que venía diciendo yo quiero ir al frente yo quiero ir al frente yo quiero ir a la batalla de repente se encuentra en una batería atrapado forzado a manejar una tropa que no lo quiere en medio del barro de la lluvia del invierno de las nevadas de la sangre del barro de la caca de los heridos de las enfermedades y se amedranta le da mucho miedo digamos la situación entonces en medio de ese ataque de pánico que tiene escribe una serie de cartas destinadas a básicamente persuadir a sus superiores por un lado de que lo saquen de ahí y por el otro lado le va a escribir a sus familiares en San Petersburgo principalmente a sus tías a una de sus tías principalmente y le va a decir básicamente tengo miedo sáquenme de acá lógicamente la carta a la tía tarda un tiempo y va a tardar varios meses digamos hasta obtener una respuesta sobre las gestiones porque la tía acusa recibo y trata de sacar a su sobrino de ahí pero mientras trata de sacar al sobrino de ahí suceden cosas la batalla se desarrolla la carta que él envía al estado mayor pidiendo que por favor lo cambien de lugar no es escuchada y en la batería de artillería se tiene que hacer soldado digamos hay una batalla muy importante que es ah está en el mapa ahí la batalla de chernaya que la batalla de chernaya está sobre el río chernaya que hoy ya no se llama así creo que se llama cherno cherna algo así no recuerdo bien pero ha cambiado de nombre y se ha hecho una serie de canales ya no es el mismo río pero en ese momento se desarrolla una batalla muy importante allí para tratar de romper el cerco y los rusos son derrotados de una manera brutal de hecho la carnicería es tan completa que en un primer momento en la batalla de chernaya parece que los rusos van a ganar por superioridad numérica en esa zona y entran en combate los bersaglieri los bersaglieri los bersaglieri son soldados profesionales del reino de Piamonte italianos obviamente que tenían una particularidad de ser una tropa bastante novedosa porque como en el Piamonte no había posibilidad de tener tanta cantidad de caballos ellos reemplazaron la caballería por compañías de bersaglieri en bicicleta soldados en bicicleta que se movían por el frente de batalla en bicicleta obviamente cuando llegaban a la zona de la batalla se bajaban de las bicicletas tenían gente que cuidaba las bicicletas y ellos iban a la batalla lo nombro como algo de color digamos ahora bien Tolstoy que se había aburrido en Sinferopol que termina sufriendo el contacto con la batalla se termina acomodando de a poco a ese destino y empieza a entender a sus hombres empieza a entender la posición en la que ocupa empiezan a entender por qué luchan y ya el segundo de los relatos que el segundo de los relatos es una narración en tercera persona que empieza con un capitán ayudante de estado mayor que se llama Mihailov y va recorriendo distintos personajes y ya va mostrando en este segundo relato una conciencia de la batalla crítica una conciencia de che se están haciendo las cosas mal los oficiales nos están mandando a morir como moscas estamos mal armados mal equipados mal comidos hay muchas enfermedades los médicos no alcanzan es un problema si no solucionamos esto vamos a la derrota ese espíritu crítico que existe en el segundo de los relatos que se llama Sebastopol en mayo queda plasmado en los contendientes digamos o sea nosotros si leemos el segundo de los relatos va pasando por diversos personajes y la visión es absolutamente pesimista de todos la mayoría de ellos piensan que van a morir ahí y algunos son bastante cínicos con respecto a esto y tratan de salvarse como puedan ahora bien para toda esta reconstrucción de la que yo estoy hablando yo me basé en un libro eso tendría que haberlo dicho antes pero lo digo ahora que es una biografía bastante viejita es mi edición es una biografía de Tolstoy de un escritor francés llamado François Poget François Poget escribió lo que se llamaría un retrato psicológico y también a su vez una historia de la vida de Tolstoy ¿hay otras biografías de Tolstoy? sí hay otras biografías de Tolstoy esta es la mía es la que tengo yo y es la que más me sirvió digamos para tratar de reconstruir el itinerario de Tolstoy en la guerra es interesante porque aporta muchísimos datos sobre por ejemplo los detalles de la batalla o por ejemplo los turnos en la batería ellos tenían cuatro días de servicio en la batería y eran reemplazados por otros dos equipos que a su vez pasaban cuatro días cada uno y una vez que terminaban esos ocho días de descanso volvían al frente y tenían que enfrentar cuatro días si quedaban vivos al final de esos cuatro días venía un equipo y los relevaba del lugar ahora bien la segunda de las narraciones se escribe en mayo y de hecho se llama Sebastopol en mayo en ese momento se creía que la batalla iba para atrás que los rusos si bien estaban haciendo esfuerzos sobre humanos no iban a poder romper el cerco solo con voluntad en ese momento lo que empieza a hacer Tolstoy es a escribir y a darle forma ya a relatos que son a medio camino de crónicas y a medio camino ficciones y lo empieza a realizar en los momentos de descanso que tiene del frente de batalla y en ese momento ya podemos ver sobre todo en el final del segundo relato que ha operado un cambio en la consideración de Tolstoy si bien sigue quejándose de un montón de cosas entiende que la guerra es algo nefasto que esa guerra gane quien la gane era una guerra en la que ambos iban a perder de hecho fue una guerra mortífera se llevó la vida de un millón de personas en lo que duró la guerra y empieza a pensar en en la futilidad de todo eso en lo inútil que es que entre hombres se maten y Tolstoy empieza a tener una pequeña idea de eso que va a desarrollar a futuro ya de viejo cuando empieza a pensar su propia visión del cristianismo ahora bien volviendo a la batalla digamos ese momento de debilidad que él tuvo y transcurrió llegó a oídos de su tía de hecho llegó una carta a su tía después de varios meses y ella sin decirle nada había empezado gestiones para poder sacarlo de allí y fue tocando diversas puertas porque ellos eran aristócratas y moviendo distintas influencias para que en un determinado momento se lo se le ofrezca un salvoconducto a través de el zar recordemos que el zar Nicolás I muere un par de meses antes de la caída de Sebastopol cuando ya se pensaba que la plaza sitiada iba a caer de todas maneras y su sucesor Alejandro II es quien firma la carta que va a servir de salvoconducto para sacar a Tolstoy del frente de batalla en medio de una ciudad que cada vez se caía prácticamente cada vez más o sea los aliados ataque tras ataque iban tomando finalmente las defensas y terminaban por hacer valer lo que era su número pese a los intentos de los rusos por romper el cerco y pese a algunas batallas desesperadas de las fuerzas rusas que estaban fuera del cerco de la ciudad por romper el sitio por levantar el sitio eso no lo logran y en el medio de todo ello Tolstoy lo que va a hacer es empezar a enviar los dos primeros relatos que ya estaban terminados a su amigo el poeta Necrasov para que el poeta los edite el poeta en ese momento trabajaba en lo que era el periódico El Contemporáneo pero se encuentra en el momento de la publicación con que se lo levantan desde el gobierno ¿por qué? porque los relatos eran muy crudos de hecho son bastante crudos no sé si son tan crudos para la época es decir para ahora con la cantidad de bestialidades a las que nos ha acostumbrado digamos la edad moderna pero en ese momento eran relatos bastante vívidos de una guerra terrible que estaba sucediendo entonces el gobierno del zar prohíbe la circulación de ese periódico con esos relatos y la publicación tiene que demorarse hasta que Tolstoy vuelve a San Petersburgo perdón por 1855 y a finales de 1855 termina publicando los dos primeros relatos más un tercero que el tercero se llama directamente Sebastopol en agosto de 1855 pero algunos en las traducciones españolas lo nombran solamente como Sebastopol que básicamente es el telón final es el momento en que saben que la ciudad va a caer y que no hay posibilidad de salvación ahora bien acá puse un pequeño recuadro en donde se puede ver un cuadro bastante famoso de la guerra de Crimea y por otro lado bueno está la información arriba que expliqué recién sobre el salvoconducto a él lo retiran el 15 de mayo de 1855 de la zona de peligro y la la orden es firmada ese día lógicamente tarda un tiempo en llegar y para cuando llega Tolstoy no se quiere retirar porque se ha hecho amigo de sus hombres porque comparte su suerte sus desgracias porque entiende para qué está en esa pelea él y cree que debe cumplir con un destino entonces llega un momento en donde no se quiere retirar sólo acepta retirarse cuando cae el sur de la ciudad y ya la posición está perdida y algunos compañeros le dicen mira tenés que escapar por el puente que cruza la ciudad al otro lado porque no si te quedas acá te vas a morir entonces ahí es como que Tolstoy reacciona entiende que no hay posibilidad de de salvación para la ciudad y quedarse implica una muerte por heroísmo entonces decide usar su salvoconducto y escapar el titulito que le puse arriba sólo los muertos ven el final de la guerra es una referencia a una frase que se atribuye desde hace mucho tiempo a Platón y no se sabe realmente si fue Platón el que la dijo pero es una frase muy famosa en este caso Tolstoy opta por hacer uso del salvoconducto y finalmente salvarse cuando todo ya estaba perdido esta caída de Sebastopol así como la guerra de Crimea va a inspirar no sólo los relatos de Sebastopol de Tolstoy sino también del lado del lado contrario del lado británico al poeta Alfred Tennyson que lo están viendo para el otro lado bueno acá ahí al lado mío Alfred Tennyson fue un poeta del romanticismo inglés que escribió un poema después de la guerra de Crimea llamado La carga de la brigada ligera y ustedes dirán esto que tiene que ver con la guerra de Crimea y Tolstoy bueno La carga de la brigada ligera fue un episodio dentro de esa guerra que también ha tenido relación con la literatura y básicamente fue una carga de caballería dirigida por los británicos a posiciones defensivas rusas por error que terminó en la muerte de casi todo el casi toda la brigada ligera de caballería la carga se hizo muy famosa porque al margen de ser un ejemplo de la estupidez humana es para los británicos y sobre todo para los románticos un ejemplo de el valor de los hombres porque sabían que era ir al muere digamos y aún así cabalgaron y bueno finalmente murieron ahí arriba mío pueden ver el cuadro de Richard Caton Woodville la carga de la brigada ligera que es de 1894 y a la derecha pueden ver una fotografía sacada en 1855 que es lo que el poeta llamó el valle de la muerte que es el lugar donde cargó la brigada ligera contra las posiciones defensivas rusas y fue exterminada lo que tiene de interesante el poema de Alfred Tennyson y por eso figura en el final de este de este video sobre Tolstoy es que en ambos en ambas obras tanto en el relato como en los relatos como en el poema lo que podemos ver son ejemplos de esa necesidad humana o esa necesidad humana por matarse unos a otros que termina degenerando en lo que son las guerras y las matanzas lo interesante de esta cuestión es como a pesar de la muerte el horror el dolor la sangre el barro y la mierda la literatura emerge hasta en esos sitios y con esto yo me despido les agradezco si me han escuchado hasta este momento les pido también que se suscriban que pongan me gusta esas cosas me ayudan muchísimo y esto fue papeles de un lector de Cristian Verón y nos vemos la próxima muchas gracias por todo y hasta luego chau 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 chau